Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con noticias de Venezuela. Un mes después del referéndum, Venezuela sigue sin controlar la zona disputada con Guyana. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. La promesa chavista de advencionar a Venezuela del Esequibo, el territorio disputado con Guyana, cumple este miércoles un mes sin materializarse, tiempo en el que no han faltado los discursos altisonantes y advertencias cruzadas mientras la zona bajo pleito sigue como desde el siglo XXI, controlada desde Georgetown. La periódata bolivariana no se ha traducido, al menos hasta ahora, en algo más que proyectos y propaganda nacionalista desde el 3 de diciembre, cuando Venezuela aprobó en un referéndum unilateral hacerse en el control del área. El plan que disparó las alarmas de la comunidad internacional por la posibilidad de un conflicto bélico en la región. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Pero Diosdado no es el que va a poner el candidato, y además Diosdado no es el candidato. Eso es lo que está claro allí. ¿Ok? Y como ustedes han visto, Diosdado, lo único que ha sacado es en una sembradío de yuca, sacando una yuca. El reconocido exdiputado Nektalif Figueroa hizo un interesante análisis sobre la primera entrevista del año 2024 de Nicolás Maduro, donde deja muy claro que Diosdado Cabello no sería el candidato presidencial por el chavismo. Vamos a escuchar lo que dice el también asesor político Nektalif Figueroa. Veamos. Allí está un mensaje implícito, y vamos a quedar claro. Esta entrevista no es una entrevista al azar, que la encontraron con un periodista, la encontraron en un pasillo, no. Esta es una entrevista planificada con toda la intención del mundo. Y allí está ese mensaje implícito. Yo, ¿qué dice? Yo, a lo mejor no soy el candidato, pero Diosdado no es el que va a poner el candidato, y además Diosdado no es el candidato. Eso es lo que está claro allí. ¿Ok? Y como ustedes han visto, Diosdado, lo único que ha sacado es en una sembradío de yuca, sacando una yuca, ¿no? Ustedes pensarán que esto, bueno, y esto, eso se llama humanizar el candidato. Esa es una manera de mandar un mensaje de que esa persona es humano, pues, Diosdado, sacando su yuca, allí con su relajado y todo esto, mis queridos amigos. Ahora bien, toda esta cosa tenemos que verla completa. Recuerden lo siguiente, cuando Chávez se enferma y está a punto de verla, y él lo sabía, todo el mundo pensó, inclusive Diosdado, que el sustituto de Chávez sería Diosdado Cabello. Por diversas razones, Diosdado, estuvo con él en la escuela militar, estuvo con él desde el punto de vista militar, estuvo con él el 4 de febrero, estuvo preso, y siempre ha sido un hombre de Chávez. Sin embargo, allí, la fuerza de los cubanos, específicamente de Fidel y Raúl Castro, se impusieron. Porque vamos a estar claros, mis queridos amigos, Maduro tenía siete años siendo canciller, o sea, se la pasaba fuera del país. Maduro nunca ha sido un líder dentro del PSUV del partido. Maduro no tenía los contactos militares que tenía Diosdado Cabello, pues muchos de sus compañeros de armas, pues, ocupaban posiciones de muy importantes, y eso le daba una fortaleza desde el punto de vista militar. Es decir, que todas las condiciones estaban dadas para que Diosdado fuera el sustituto de Chávez. No se dio, y en aquel momento, Diosdado, no podía, era imposible, sublevarse, porque, simple y llanamente, era Chávez, pues. El Chávez que le dijo a Venezuela, aquí está el candidato que yo tengo. No podía, pues. Hubo escaramuzas y de todo, pero, al final, se tuvo que aceptar esa situación. Ahora bien, esa ha sido, pues, la ambición de Diosdado. Recuerden que Diosdado ha sido ministro de Obras Públicas, ha sido vicepresidente, ha sido gobernador, ha sido, bueno, ha tenido presidente de la Asamblea Nacional, jefe del partido. A Diosdado lo único que le falta es ser presidente de la República. Y esta oportunidad es bien importante. Esa derecha que está ahí, la misma derecha, vendepatria, oligárquica, progringa. Lo peor fue lo que le hicieron al país. En su primera actividad pública del año 2024, Nicolás Mauro Moros asistió a una reunión de trabajo en la sede de la Asamblea Nacional, de cara a la elección de la nueva directiva del Parlamento. Mauro dijo sentirse satisfecho de estar en dicho recinto, con una institución conformada por revolucionarios, y advirtió también que la Asamblea Nacional nunca más puede caer en manos de antipatriotas, como sucedió en el año 2015 con la oposición. Maduro también señaló que en esa oportunidad no llegó al Parlamento una oposición democrática, sino una oposición fascista y guarimbera. Vamos a escuchar a Mauro, veamos. Esa derecha que está ahí, la misma derecha, vendepatria, oligárquica, progringa. Lo peor fue lo que le hicieron al país. Año 2016. Se empeñaron en destruir la economía, no aprobaron el presupuesto de la Nación, no aprobaron los créditos adicionales. Desde aquí, desde este hemiciclo, dijeron que en tres meses sacaban a Maduro, no que en seis meses, y en su obsesión y en su empeño por destruir al presidente constitucional que los venezolanos habían elegido en libre elección, sencillamente lo que le hicieron fue un daño político, social y económico al país. Año 2017. Se fueron a las calles los mismos diputados de la derecha a encabezar las guarimbas. Cuatro meses de violencia, de intentos de golpe de Estado, de guerra civil. Dos mil diecisiete. Solo que nosotros, como diría un personaje muy conocido, solo que ellos no contaban con nuestra astucia, y nosotros sacamos la constitución en la mano, y con la constituyente derrotamos la violencia, la guarimba, el intento de guerra civil. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!